bueno buenos días a todos bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de cómo atacar con dragones nivel 7 hemos hecho tutoriales de nivel 10 nivel 9 nivel 8 pero hemos olvidado un poquito los ataques de aldea nivel 7 que aunque son un poquito más fáciles vale la pena hacer el análisis entonces vamos a ver esta primera aldea es una aldea que tiene como principal característica que los tiene sólo dos defensas aéreas las aldeas nivel 7 tienen un controlador aérea 2 defensas aéreas y un controlador aérea la idea siempre es enviar los dragones en línea entrando por la parte inversa de donde está el controlador aérea como podemos ver el controlador aérea está apuntando hacia arriba por lo cual lanzamos el ataque desde adentro no es necesario matar el clan del castillo y podemos usar varias combinaciones de hechizos una es con rabias y curaciones o sólo curaciones básicamente cuál es de usarlas con las 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 cómo se usan los hechizos en este en este tipo de ataque cuando vamos con curaciones y con furias básicamente es enfurecer los dragones cuando están cerca las defensas aéreas para disminuir el daño que éstas hacen y para que ellos lleguen más rápida destruirlas ya destruimos una defensa área vemos como los dragones están en el centro pero están protegidos con ese hechizo de curación y cómo logran llegar hasta el hasta la segunda defensa aérea y ya una vez se han caído las dos defensas aéreas y el controlador aérea no nos está molestando pero ya ya no hay ningún problema en esto en este punto pero ya ya no hay mucho por ver ya podemos adelantar entonces la repetición listo vamos a nuestro segundo a nuestro segundo ejemplo entonces miren también dos defensas aéreas vamos también con curaciones listo entonces recuerden la idea es entrar por el lado opuesto del controlador aéreo y lograr que los dragones resistan el fuego de las dos defensas aéreas obviamente la idea es no con enfrentarnos a las dos defensas aéreas al tiempo solamente con una a la vez vemos digamos este ataque no es tan bueno porque la persona decidió de separar la los dragones la idea es que los dragones vayan juntos en un solo grupo para que sólo haya una defensa aérea disparando al mismo tiempo a todo el grupo de dragones listo entonces van los dragones cercanos y ya están dentro del campo de fuego de la defensera entonces podemos es lanzar aquí nuestra primera curación listo y vemos como ya eso hace que los dragoncitos tengan con un poquito más de estamina como que lleguen más lejos y alcancen a llegar a las defensas aéreas será con que lanzamos arriba ya se está acercando a la primera defensa aérea lanzamos nuestra segunda curación ahorita tratando abarcar la mayor cantidad de dragones posibles y cae la primera defensa aérea en este momento ahí cayó y queda solo la segunda defensa aérea usamos nuestra última curación para para darle la resistencia para que termine miren como el rey se puede usar como digamos un poquito de distracción para las torres de arquero y las torres de magos que le tiren al rey antes para que no le hagan ese año a los dragones y que los dragones lleguen más aquí en este punto ya no hay nada que hacer vamos a adelantar un poquito y nos vamos a ir a nuestra tercera repetición listo entonces miren acá una aldea también con los dos las dos defensas aéreas giradas hacia un lado miren como lanzamos los dragones lo más cercano posible de la de las dos defensas aéreas que están ahí y en la controladora controlador aéreo afortunadamente está disparando para el otro lado entonces ese es el lado por el cual hay que entrar sin lugar a dudas listo aquí estamos pelando un poquito por los lados con esos dragones pero vamos entrando con junto con el rey y los dragones por ese por ese lado listo van todos los dragones juntos vamos a enfurecerlos cuando estén cerca de la defensa aérea para que lleguen rápida puedan destruir a mí la defensa el miren el controlador aéreo está apuntando si es el mismo lado cuando no podemos evitar y entrar por el mismo lado del controlador aéreo es mucho más importante ir con las furias para lograr llegar rápido a la defensa aérea y contrarrestar el efecto el lentecedor del controlador aéreo ya gastamos las dos de las creaciones ya que hay las defensas aéreas y pues ya no hay nada que pueda tener este ataque de los dragoncitos algo bueno con este tipo de ataques es que ustedes pueden si en su clana de ayuntamientos nivel 8 o años también el 9 que tengo obtengan la facilidad de conseguir los un nivel 5 es la mejor tropa que puedan llevar en él en el castillo del clan estos globos nivel 6 les pueden ayudar muchísimo para que ir directo hacia las defensas aéreas para las destruir rápido vamos a ir con nuestro cuarto ataque como las dos defensas aéreas una arriba y una abajo y el controlador aéreo que está apuntando hacia abajo entonces lo más probable es o lo más ideal es poder entrar digamos como el lado de de arribita pero vamos a ver vamos a ir con rayos este este es un ataque diferente me parece mucho más fácil y mucho más recomendable que ataquen con rayos ya que el ataque se hace mucho más simple miren entonces destruimos como el controlador aéreo están apuntando hacia abajo vamos a entrar por arriba y por lo tanto esa defensa era que nos quedó muy mucho más lejos es la que vamos a destruir con el rayo listo y vamos entrando por arriba a sobrecargar esa única defensa aérea que nos queda y con los dragones nuestros y con un dragón nivel 4 que tenemos en el castillo del clan listo entonces esa única defensa aérea no puede contra los 10 dragones solita y por lo tanto es es demasiado fácil este digamos yo creo que es el ataque de guerra más fácil que hay el atacar en espejo una aldea nivel 7 atacar a otra ni lea nivel 7 porque pues es es básicamente lanzar los dragones y saber en saber burlar las defensas aéreas del controlador pero para poder llegar al otro lado listo ya aquí ya los dragones también hicieron lo suyo vamos a adelantar un poquito como para poder aprovechar más el vídeo listo y vamos a nuestro penúltimo ataque lo vemos bueno otra vez dos defensas aéreas no más nivel 5 y un controlador aéreo que apunta hacia arriba entonces vamos a entrar desde abajo ok listo entonces vamos con rayos también destruimos la defensa aérea que está más lejos la que está más protegida por el controlador aéreo lanzándole los tres rayos bien centrados bien cerquita ok entonces van los rayos ahí lanzamos el rey para ir pelando un poquito de afuera y que los dragones no se nos vayan a abrir y lanzamos los dragones en línea listo van avanzando junto a los dragones sólo queda esa defensa aérea y ese controlador aéreo no nos va a molestar gran cosa sale un dragón del castillo del clan enemigo pues ahí obviamente el pobre dragón enemigo no puede ser nada contrario dragones se están acercando rápidamente la defensa aérea y ahí vemos como los como destruyen esa esa ese controlador aéreo ese perdón esa última defensa de esto ya no hay nada que hacer ya estás estás dragoncitos ya se encargan del resto que queda la aldea y son tres estrellas más para el plan listo vamos para nuestro último ataque miren la diferencia que hay entre antes de que vamos el último ataque la diferencia que hay entre atacar con rayos atacar con furias y curaciones si voy con rayos simplemente destruir la defensa aérea que está más lejos que queda más lejos o que está más protegida por el controlador aéreo y si hoy con furias y curaciones lo que tengo que hacer es acelerar los dragones y protegerlos con las curaciones para que alcancen a destruir las dos defensores es un poco más difícil atacar con curaciones y con furias yo recomiendo más en nivel 7 atacar sólo con rayos es mucho más consistente y mucho más fácil listo vamos a nuestro último ataque listo otra vez lo mismo dos defensas aéreas una nivel 5 otra nivel 5 también el controlador aéreo está apuntando les está apuntando las dosis atrás pero pues podemos entrar por detrás del controlador aéreo listo entonces destruimos la defensa aérea que está más lejos con los rayos tres rayos bien centraditos los rayos y tres rayos siempre hay que llevar tres rayos no es es a menos que es una defensa aérea nivel 1 se necesitan tres rayos para para destruir listo vamos solamente por esta única defensa aérea lanzamos que un dragón citai en la esquina y vamos con el resto de dragones listo y aquí como el grupo avanzando juntos esa defensa aérea se está disparando el controlador aéreo ni siquiera disparado no han caído los dragones en el rango de ataque él ya va a caer el último cambio en la última defensa aérea cae la última controladora aérea y listo miren que ninguno de estos ataques que mostré usaban globos en el castillo del clan sin embargo es lo que yo recomiendo si quieren profundizar un poquito más en el tema ven en el vídeo de cómo atacar con dragones y globos en el en los tutoriales de ataque de guerra nivel 8 con dragones pero básicamente es con como no es tan necesario aquí no hace falta listo ahí salen los globos pero digamos no necesitaron de la manera que en que en que les recomendamos básicamente los globos deben ir es para destruir la defensa aérea que queda listo pero les ha quedado claro en este corto vídeo la idea simplemente es que sepan enfocarse que es quiso escoger decían si se van con rayos o si se van con curaciones y furias y vean que si escogen uno u otra combinación de hechizos sé que se usan de manera diferente hasta luego muchas gracias espero que les haya servido y hasta luego